Si tú cabrón, ¿por qué? No, si esa porra en tu mano demuestra tu valor Si te piensas que eres el mejor, machacando a personas que son de otro color Si tú cabrón no puedes pensar, no hay sitio en tu cabeza para nada más Palabras hostias, no hay que saber hablar, la prudencia demuestra tu debilidad Mercenarios del Estado adiestrados, autorizados para humillarte Crucificarte ¿Cómo elegir dónde quieres hacer? ¿Cómo cortar lo que debes crecer? ¿Cómo negar lo que realmente es? No puedo entender por qué Mercenarios del Estado adiestrados, autorizados para humillarte y crucificarte? Este pedo está muerto, ya vale No le des más pasadas, lo sabes ¿Quién lo that más? ¿Quién lo que sólo es decir? Bien refuelo, bien refuelo, bien refuelo, bien profundo Volvente hijo de puta Ese perro está muerto Ya vale No me deis más patadas Ya sabes Basta, 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 basta Que imponen las reglas En la calle Toda esta ignorancia En la calle 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 En la calle